Tenemos el gusto de trabajar por cuarta vez con Cine Club Coliseo. Acá ya nos vamos conociendo cada vez más. Bueno, este año la propuesta es Viciados, ese es el nombre que elegimos. Bueno, viene en consonancia con el tema que venimos trabajando en nuestro posgrado del CEPSI, uno de los posgrados que se dictan este año, y de unas jornadas que vamos a realizar también este año. Entonces, bueno, como es el tema que venimos estudiando, dijimos, bueno, a ver qué nos puede enseñar el cine de este tema. Les propusimos a los chicos, estuvieron de acuerdo. Bueno, Viciados, bueno, alude a los vicios, consumos. Pero, bueno, vamos a aclarar un poquito porque no nos referimos a, no sé, a drogas, a alcohol, sino que, bueno, partimos desde el psicoanálisis en pensar que hay un malestar inherente a la cultura y que en todas las épocas se ha recurrido a diferentes quitapenas o a diferentes cosas para paliar ese dolor que todos tenemos por vivir en sociedad. Más o menos esa es la idea. Pero, bueno, hoy recurrimos a diferentes, por ahí, actividades o sustancias o muchas cosas pueden volverse adictivas. Esa es la idea que tenemos. Antes quizás se recurría más a la religión, a la amor, a otras distracciones. Y hoy el mercado nos ofrece, bueno, objetos de consumo. No son solo drogas, objetos tecnológicos, trabajo, viajes. Bueno, cualquiera de estas cosas se puede volver adictiva. Así lo pensamos. Lo que nos interesa es cuándo un consumo se vuelve problemático para un sujeto. Esa es la pregunta que nos hacemos. En cuanto a la programación del ciclo, fue detallada por Rocío González. Este jueves comienza el ciclo Viciados, entonces vamos a pasar... La primera se llama Berlin Calling, que es una película alemana y trata la historia de un DJ y, bueno, sus problemas con respecto a algunos consumos. El jueves siguiente vamos a pasar una película... Bueno, todo esto es una programación hecha a partir de las chicas, del Sepsi, y en conjunto con el Cine Club. El jueves siguiente vamos a pasar... Se llama All That Jazz, que es una película estadounidense. Es como una especie de musical. El otro jueves, el jueves, digamos, el tercer jueves del mes, El Hilo Fantasma, una película también de Estados Unidos. Y el último jueves, Siete Cajas, que es una película paraguaya, que trata sobre las tecnologías un poquito. Y, bueno, los invitamos a que vayan al Cine Club, a que vengan. Este mes va a ser en la biblioteca que estamos ahora. Bueno, las chicas de la biblioteca nos prestan el espacio. Y, bueno, para que la audiencia sepa que estamos atravesando el Cine Club por un momento de cambios, estamos buscando un nuevo espacio. Así que también invitamos a que colaboren con las butacas solidarias, que, bueno, que nos parece importante, que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo con el Cine Club. Y, bueno, los invitamos para que... También que todo el mundo sepa que la entrada es contribución voluntaria. Entonces, si no tienen, pueden venir igual, porque lo que nos importa es que haya un encuentro después de las películas.